Bueno, vamos a seguir. Esto desde lo público. Yo sí quiero salir mi momentico del libreto y como es nacional, puedo decirles que Cali asume sus culpas, pero también es una de las ciudades más diversas y que también se ha nombrado una ciudad para el post-conflicto. Eso dice mucho de su gente y de sus instituciones. Bueno. Ahora, ¿qué hace el sector privado? ¿Cuál es el reto? Porque si ven aquí las experiencias que de la mano de Joshua conocimos, pues hablan de dos personas víctimas del conflicto que están del otro lado, es decir, en lo público. ¿Y la responsabilidad de los privados qué? ¿Cómo van en todo esto? Este panel nos va a dar luces. Este conversatorio se llama Aportes del sector privado a la reintegración. Quiero invitar al escenario a Alejandro Eder, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico. A Carlos Raúl Yepes Jiménez, expresidente del Grupo Bancolombia. Y a Felipe Montoya, director ejecutivo de Valle en Paz. Lucas Uribe, director programático de reintegración. Es realmente, como el anterior, un panel de lujo. También unas experiencias personales maravillosas y nos encanta conocer de primera voz ese país que se imaginan en medio de esto que estamos viviendo. Y un proceso y el reto a continuación. Ellos son también claves en todo este tema como sector privado. Bueno, pues muy buenos días. Qué placer de verdad estar sentado con estos tres empresarios. De verdad, día a día con lo que hacen, nos ayudan a construir ese país con el que todos los colombianos soñamos desde hace rato. Bueno, les decía que es un placer para mí estar acá sentado compartiendo con tres grandes empresarios de este país, tres personas que nos ayudan a construir esa Colombia que queremos porque además de ser muy buenos en sus negocios, son personas muy comprometidas con la construcción de la paz. Nosotros en la agencia, si hay algo que hemos entendido es que construir el país es que estos procesos sociales, es que reintegrar es un asunto en el que todos tenemos que aportar. Es un asunto de sociedad en su conjunto. Es un asunto donde todos los sectores tienen que aportar. Uno de los grandes aliados y tal vez uno de los sectores que más nos ha ayudado a consolidar este proceso y a tener grandes logros en los últimos años es el sector privado. Y en medio de estas relaciones hemos entendido que además de la empresa se necesitan esas personas, se necesitan esos seres humanos con el deseo, con la convicción de hacer las cosas diferentes. Por eso hoy teniéndolos acá sentados quisiera arrancar por una pregunta de índole personal, que más que hablarnos desde su experiencia como empresarios, nos hablen desde su experiencia como personas. Y quisiera Alejandro arrancar por vos, porque vos y tu familia han sido unos afectados directos de este conflicto. Y sin embargo, vos le has creído, has decidido dedicar todo tu esfuerzo, tu trabajo a transformar el país. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, muchas gracias Lucas. Pues primero que todo quisiera saludarlos a todos. Yo fui director de esta agencia, me desmovilicé en octubre del 2014. Estoy en pleno proceso de reintegración. Quisiera saludar a todas las personas que trabajaron conmigo, saludar muy especialmente a los participantes. Y quiero, como siempre lo hice durante ocho años que estuve en el proceso, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por lo que están haciendo por el país. Porque la paz la construye cada uno de nosotros y ustedes son el mejor ejemplo de eso. Yo también quiero aclarar una cosa. Y es, yo no soy empresario. Yo soy miembro de una familia empresarial, pero yo soy, yo tengo una vocación pública muy fuerte. Pero sí soy miembro de una familia empresarial que ha sido, como muchas familias en Colombia, víctima de la violencia. Yo soy nieto de Harold Eder. Harold Eder es considerado como el primer secuestrado por la guerrilla de las FARC, que ha asesinado por las FARC. Tengo además otra docena de familiares que fueron secuestrados por las FARC, por el ELN, por el M19. El M19 sacó a mi familia, a mí personalmente, y a mi mamá y a mis hermanos, corriendo del país en 1982, que llegaron hasta la casa para secuestrar a mi mamá y no pudieron. A la semana secuestraron a mi tía y me tuve que ir de Colombia a los siete años. Yo cuando, cuando yo estaba creciendo, yo crecí en Estados Unidos, yo crecí en la ciudad de Washington. Y cuando yo estaba creciendo, me acuerdo que cada mes, prácticamente, durante la década de los 80, definitivamente, inicialmente, cada mes, cada año, era un nuevo secuestro, una nueva tragedia para el país, un nuevo dolor para mi familia. Yo recuerdo mucho a mi mamá, que lloraba mucho cuando yo era chiquito, porque es que la violencia era muy dura y pues nos tocaba a todos. Y me acuerdo que mi mamá, cuando nos crió, nos crió en Estados Unidos, pero no nos crió con mentalidad de inmigrantes. Ella nos crió como colombianos y ella nos decía a mí y a mis hermanos, no se olviden de Colombia. No se olviden que Colombia está así porque personas como nosotros tenemos que hacer más por el país. Y esa es una lección que a mí se me pegó. Es una lección que yo siempre cargué por dentro y que se le agradezco a mi mamá. Y yo crecí una vida normal, digamos, dentro de la normalidad de crecer en un país que no es de… que es un país distinto a Estados Unidos, que es un país que además quiero mucho porque nos recibió. Pero pues es una vida que después me di cuenta, y es raro, no, pero una vida como de refugiado. Nosotros nos fuimos de Colombia en contra de nuestra voluntad por la violencia. Y yo viví, hice mi vida por allá y fui a la universidad, empecé a trabajar en banca de inversión y yo tuve una experiencia que a mí me cambió el camino de la vida. Y eso fue el 11 de septiembre. Yo estaba en Nueva York el 11 de septiembre, yo trabajaba en un edificio al frente de las Torres Gemelas. Yo fui testigo de los ataques terroristas del 11 de septiembre y vi caer las Torres Gemelas al frente de mis ojos. Y eso es la cosa más miedosa y más impresionante que uno pueda ver. Y yo me acuerdo que ese día yo me di cuenta de verdaderamente lo finito que es la vida. Y ese día yo tuve un pensamiento que es que si a mí me iban a matar terroristas, pues que me mataran los terroristas de las FARC. Pero no unos musulmanes locos. Y ese día tomé la decisión de que yo tengo que volver a mi país y tengo que hacer lo que me dijo mi mamá. Tuve la fortuna, pues volví a Colombia después de muchos años, 20 años, un gringo pues, hablaba puro spanglish, ni siquiera español completo. Y tuve la fortuna de vivir el momento histórico en el que estábamos viviendo. Que era un momento en que desafortunadamente con mucho dolor nuestra sociedad tomó fondo, pero donde tomamos la decisión como sociedad que vamos a recuperar el país. Y empezó ese proceso. Ese proceso comenzó con el presidente Uribe. Comenzó con la política de seguridad democrática. Donde tuvimos que dar la pelea con lo duro que es hacer eso. Y donde surgieron políticas como la política de desarme, de desmovilización individual y colectiva y de reintegración. Que es una política en la cual yo tuve la fortuna de trabajar. Una política que permitió que salieran miles de personas de los grupos armados ilegales. En lo personal para mí, eso fue muy difícil. Cuando primero fui a trabajar en el proceso de reintegración. Como teóricamente, pues yo entendía, esto es importante, esto es fundamental para el país. Hay que darle una oportunidad a estos colombianos y a estas colombianas para que puedan volver a la sociedad porque así es que vamos a construir la paz. Y, pero en el momento de la verdad, para mí en lo personal fue traumático. Y les digo la verdad a los participantes que estén aquí hoy. A mí me causaron mucho dolor los grupos armados ilegales. Mucho dolor. Y para mí, yo me acuerdo el primer día que conocí personas desmovilizadas. Y yo pensé que eso iba a ser algo fácil. Y eso fue algo tremendamente difícil para mí. Yo fui a un hogar de paz. Que eran, eso fue en el 2006. Pues eso era otro cuento. Pues, o sea, apenas estaba arrancando el proceso. Eso faltaba mucho por pulir. Pero me acuerdo que fue un hogar de paz que había, no sé, había como, no sé, 500 o 600 desmovilizados en un solo lugar. Eso es antes de que los mejoraran. Y me acuerdo que fue y me mostraron cómo funcionaba el hogar. Y después me dijeron, bueno, doctor Alejandro, entonces venga que le juntamos un grupo de desmovilizados para que usted los pueda conocer. Y cuando yo iba a entrar a un salón donde estaba el grupo de desmovilizados, a mí me empezó a dar miedo. Y yo me empezó a dar como que sentí descontrol, como que si fuera a llorar. Y me tuve que esperar dos minutos, como que para calmarme, respirar, fresco. Y me dio miedo, ¿por qué? Porque es que estos eran los malos. Estas eran las personas que nos sacaron corriendo del país. Estas eran las personas que secuestraron a mis familiares, que mataron a algunos de mis familiares míos y amigos. Muchos amigos secuestrados. Pero después, pues, digamos, me saqué la fuerza para hacerlo, entré y me senté con un grupo de personas que acababan de salir del monte. Y ahí me sorprendieron dos cosas. Que no me, pues, me da un poquito de pena decirlo, pero era el país en el que vivíamos. Me sorprendió primero que todo, por más absurdo que suene, que eran colombianos. Y nunca se me había ocurrido, pues, que eran como uno. Y es decir, ¿qué quiere decir colombianos? Que eran mamagallistas, que habían paisas, que habían costeños, que había un man que era del América, entonces la montábamos al que era del nacional, porque es que el América, que había el América. Que eran personas, pues, como uno. Y lo segundo que me sorprendió es que tenían familias. A mí nunca se me había cruzado por la cabeza que un guerrillero o un paramilitar pudieran tener familia. Y tenían familias que estaban con las mujeres y con los hijos, y que tenían sueños y que querían salir adelante. Y eso para mí fue el primer paso en humanizar la tragedia colombiana. Porque es lo que decía el alcalde ahorita. Aquí el perdón no es solo de allá para acá. El perdón es entre todos. Yo no puedo creer las cosas que han pasado en nuestro país. Y yo durante ocho años estuve en reintegración. Y durante ocho años conocí y tuve la oportunidad y la bendición de interactuar con centenares de compatriotas míos que salieron de los grupos armados ilegales. Y empecé a darme lo complejo de cada historia. Empecé a darme cuenta que si bien era una tragedia los secuestros que sufrió mi familia, la mayoría de mis familiares volvieron vivos a la casa. Después de mucho sufrimiento, pero volvieron. Me di cuenta que un número importante, más de la mitad de los desmovilizados, se los llevaron siendo menores de edad. Muchas veces en contra de su voluntad. Y sin la posibilidad de volver a la casa. Y uno empieza a ver ahí también que el clasismo de nuestro país, la inequidad de nuestro país, aplica hasta en la violencia. Y me di cuenta, y quiero hacer una paréntesis ahí, las FARC hace un par de meses se comprometió a soltar a los menores de 15 años. ¿Dónde están? ¿Por qué no los han soltado? Y no son 21 ni son 170, son más. Y lo digo ¿por qué? Porque es que los desmovilizados también son víctimas. Y los guerrilleros que están en el monte también lo son. Y también tienen derechos. Y esos derechos también hay que respetarlos de esas personas. Pero lo más importante que yo me di cuenta, en los muchos años que estuve y que son los años más importantes de mi vida, es que esto es un problema que al final del día es un problema humano. Es entre personas. Nos tenemos que dar la mano. Tenemos que ayudarnos. Y así es que vamos a sanar las heridas de este conflicto. Es el primer paso que tenemos que dar para sanar las heridas de este conflicto. Mil gracias Alejandro. Doctor Carlos Raúl, usted también asumió el reto y lideró con muchos otros empresarios campañas para romper la estigmatización, para aportar desde lo social a la construcción de un mejor país. ¿Cómo ha sido todo eso? Lucas, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos. De verdad que es maravilloso podernos encontrar. Y realmente cuando uno asiste a un foro como estos, yo creo que lo primero que hay que decir es que aquí estamos, no por lo que nos separa, sino por lo que nos une. Y aquí todos estamos de verdad buscando los mismos objetivos. Hace unos días leía en el tiempo a una persona que seguramente ustedes conocen mucho y es un gran amigo, consejero en todo sentido, hasta espiritual por supuesto, que es el padre Francisco de Ruh. Y Pacho decía que lo hayan invitado a un foro de empresarios. Y lo primero que le dijeron es, cura, usted por favor no hable aquí de paz, que la paz divide en un foro de empresarios. Simplemente quiero leer, porque me lo encontré anoche cuando estaba pensando un poco en esta visita, si me permiten leer, miren cómo estamos viendo nosotros de verdad como sociedad esa problemática. Que la hemos reducido desafortunadamente al proceso de paz en La Habana. Como si eso fuera suficiente. Ya lo sabemos, ya nos lo han dicho. Eso no es suficiente, eso es un pedacito. Es un proceso con uno de los tantos actores armados. Creo que tal vez era David Bojanini el que decía que la paz no se firma, la paz se construye. Y estoy de acuerdo, alcalde, en que la palabra posconflicto no viene a existir. Es lo nuestro, es un imaginario. Si llevamos tantos años de conflicto, ¿por qué ahora nos está dando por hablar de posconflicto? Como si estuviéramos esperando que nos bajaran una bandera para empezar a actuar. Hace rato teníamos que estar actuando. Puede que ahora seamos más conscientes. Decía el padre de Ruh, cuando llevamos la paz al debate público, la sociedad se polariza en odios dramáticos. La gobernabilidad se debilita. Cada lado muestra al adversario como el caos. La incertidumbre se cierne sobre el país y las familias se pelean. Hasta el punto de que terminamos por encontrar más razonable y llevadero suspender el proceso de paz y regresar a la confrontación armada cruda. Que el gobierno encomienda a los soldados para que junto a paramilitares se maten con los guerrilleros, aunque la mayoría de los muertos sigan siendo los pobladores campesinos. Esa es nuestra realidad. Y ahí estamos. Por supuesto que ustedes me dirán, no, pues para este señor es muy fácil desde la posición de ser presidente en su momento de un grupo tan poderoso como el Grupo Bancolombia. Pero miren, lo que yo sí puedo, Lucas y todos, desde esta experiencia es contar que cuando uno llega a una institución, cualquiera sea, cualquiera sea a su tamaño, uno tiene el poder de la transformación. Y la transformación de nosotros viene desde nuestras convicciones. como no la ha narrado el alcalde, como no la ha narrado Sigifredo, como no la acaba de narrar Alejandro. Yo estudia con los jesuitas y gracias a Dios tengo una especial sensibilidad por lo social. En eso me formaron y uno es fruto de esa formación. Toda la vida lo he dicho. Ayer había una entrevista en la República donde me decían si usted pudiera poner en la lápida el día que se muera un epitafio, ¿usted qué diría? Yo me sentiría feliz si ahí pudiera poner como dice la canción de Mercedes Sosa que lo injusto no me fue indiferente. Y por pensar de esa manera es que siendo presidente de una organización que tiene 53 mil empleados 11 millones de clientes que es tan poderosa es que pudimos proponer una transformación desde lo social porque el empresario no solamente es un actor económico sino un actor social un actor de la sociedad y ese es nuestro compromiso que es un compromiso superior. Lo que pasa es que desafortunadamente ahora nos da pena o miedo hablar precisamente Lucas por las estigmatizaciones no solamente es la de los desmovilizados también desde el empresariado muchas veces por hablar como yo hablo por ser fruto de esas convicciones por allá en la tierra paisa de donde soy yo a veces me quisieran extraditar dicen y este pues se volvió santista esto no es ni de uribismo ni de santismo esto es de redefinirnos como sociedad y es verdad alcalde yo creo que la responsabilidad la ética no solamente es una ética de la acción sino una ética de la omisión que hemos dejado de hacer nosotros como sociedad porque esa invisibilidad de la injusticia social nos ha causado esa indiferencia y la guerra es muy buena y hablar de ella mientras sea de los demás cuando la guerra no es mía cuando yo no la he vivido puedo hablar de una manera diferente yo voy a decir aquí una cosa que puede ser fuerte la he pensado pero yo a veces pienso que quienes de alguna manera se está oponiendo está bien que se opongan piensan en que nosotros no tenemos entre todos y eso es lo que nos une acá el objetivo de parar esa guerra fraticida ¿cuántos de los que se oponen a que haya acuerdos o que esto avance están dispuestos a entregar sus hijos a la guerra? porque es que esto no puede seguir siendo una guerra de pobres y de campesinos la guerra es de todos de nosotros como sociedad y por eso cuando yo llego a una organización de esta lo primero que había que proponer era un cambio cultural un cambio que generara desde adentro desde nuestros comportamientos capacidades diferentes confianza una buena comunicación ser capaces de construir ese posconflicto pero de manera sostenible y desde ese momento nosotros hace cuatro años creamos una agenda por el posconflicto que tiene que superar lo que hacemos los empleados que tiene que superar los empresarios que tiene que superar lo legal vamos al campo de la ética allá es donde tenemos que movernos y superar eso es entender que nuestras obligaciones van más allá de dar empleo y de pagar impuestos nosotros tenemos que ser capaces de recuperar los territorios tenemos que ser capaces de recuperar la ruralidad la institucionalidad seguir luchando contra la corrupción tenemos que entender que el origen del conflicto en este país es diferente no es lo mismo el conflicto de Mapiripán de los Montes de María de Corinto por supuesto que entonces tampoco es lo mismo la idea de paz y tenemos que construirla desde cada uno de esos territorios yo lo que quiero compartir con ustedes es que todos cada uno desde nuestras posiciones somos constructores de paz somos agentes de cambio tenemos la capacidad de transformar esta sociedad en pequeño o en grande por un accidente de la vida yo fui presidente de Bancolombia pero soy capaz de confesarle que después de 22 años de estar allá como funcionario y 5 como presidente puedo decir como les dije ahora en el epitafio y en la lápida siempre consideré que lo injusto no me podía hacer indiferente por eso estoy aquí con ustedes Felipe precisamente en esta lógica de unir tantas voluntades de tantos sectores y de entender que la paz es algo que se tiene que construir entre todos vos que hiciste parte del equipo del ACR y que hoy le aportas a la construcción de paz desde Valle en Paz que uno de tus principales retos siempre ha sido articular muchas voluntades como ese de trabajo de unir a los diferentes sectores para trabajar juntos bueno buenos días primero que todo yo hago la misma aclaración que Alejandro ahorita lo hablábamos aquí yo tampoco soy empresario mi trabajo desde Valle en Paz es gastarme la plata de los empresarios bien gastada eso es lo que nosotros buscamos hacer obviamente es un honor estar aquí con Alejo que fue mi jefe durante casi cuatro años en la ACR con Carlos Raúl que con el que sin que él lo sepa de una u otra forma nos unen muchas cosas mi esposa trabaja en Bancolombia le mandó a decir que lo extraña mucho y obviamente con quienes hacen parte del proceso de reintegración con quienes compartí cuatro años cuando trabajé con la ACR pero con quienes además me di el lujo y lo digo con toda la franqueza y con toda la felicidad del mundo me di el lujo de ser compañeros de trabajo cuando estuve en la alcaldía de Cali cuando tuve la oportunidad de invitarlos a que hicieran parte del equipo de la asesoría de paz y tenerlos no como jefe sino como compañeros fueron personas con los que compartimos muchos momentos y de los cuales hoy me siento absolutamente orgulloso de que una iniciativa que empezó con la administración anterior con la administración del doctor Guerrero hoy el alcalde Morís y que lástima que se haya ido porque porque le quería dejar un mensaje que para nosotros y en mi experiencia con la ACR y en la experiencia que nosotros tenemos hoy en día quienes trabajamos por la paz es muy difícil cuando nos acercamos a quienes tienen la capacidad de aportar construir paz vale plata es triste pero en realidad lo vale y necesitamos que quienes tienen esa capacidad de aportar realmente se sumen y vivimos día a día en la ACR me tocó durísimo porque es que además Alejandro venía íbamos y visitábamos empresarios y el empresario suele darte la palmadita en la espalda y decirte si dale conta con eso dale que yo te apoyo yo estoy comprometido con eso vaya después convénzalos en realidad o convénzala de recursos humanos para que contraten personas en proceso de reintegración y por eso el mensaje para el alcalde el alcalde la administración no se puede quedar en pensar en que va a contratar dos o tres y en que voy a ver si contrato diez esto tiene que ser un tema de todas las secretarías esto tiene que ser realmente un tema de inclusión donde entendamos como lo dijo el alcalde y es real que son más las víctimas que desmovilizados que tenemos que tener una proporcionalidad de lo que ha sido el conflicto pero que tenemos que buscar esos espacios de reconciliación es difícil es difícil construirla cuando la gente está convencida que la paz se construye en La Habana como lo decía Carlos Raúl esa es la parte más sencilla y más allá de que llevemos cuatro años en eso esa es la parte más chinga de sacar adelante la paz en realidad eso se trata de una firma aquí en realidad es que paz estamos construyendo cada uno desde nosotros en nuestra casa yo hoy en día tengo el rol y del cual me siento muy orgulloso de hacer parte de una organización que lleva 16 años construyendo paz desde el sector rural 16 años desde el momento en el que uno de los episodios más dolorosos perdón para el Valle del Cauca como fue el secuestro de la María y el secuestro del kilómetro 18 la sociedad civil decidió tomar cartas en el asunto y buscar construir paz en los municipios que han sido más afectados por la violencia entendiendo que no hemos sido nosotros que no fue ni siquiera esa misma sociedad civil quien le ha puesto hombres y mujeres al ejército quien le ha puesto hombres y mujeres a las guerrillas de las FARC del ELN de los paramilitares o de las bandas criminales han sido nuestros campesinos han sido esas personas por quienes yo hoy en día y me lo puse como meta personal con mis hijos y quisiera porque además esa es la foto de una de mis redes sociales y yo quiero que mis hijos crezcan pensando que los campesinos son unos superhéroes ese es mi gran reto entender que esas personas a mí alguna vez Rodrigo Guerrero me decía Felipe uno una vez en la vida va a necesitar un abogado va a necesitar un asesor bancario va a necesitar una cantidad de cosas usted al campesino nos necesita todos los días de la vida tres veces al día y lastimosamente esos son los hombres que nosotros quienes vivimos en las ciudades hemos permitido que entreguen sus hijos a la guerra quienes hemos sido indiferentes a esas familias que hoy en día viven sin acceso a carreteras sin acceso a telecomunicaciones sin acceso a un ingreso digno porque quienes se llevan la plata son los intermediarios quienes se llevan la plata son otros y no precisamente quienes ensucian las manos ahí está el reto de Valle en Paz en construir paz desde la base en construir paz desde el territorio en generar las oportunidades para que el campesino viva de manera digna porque muchos de estos muchachos que hoy en día nos acompañan como participantes del proceso de reintegración la mayoría de ellos viven aquí en Cali pero crecieron en el campo y perdieron la oportunidad de continuar con esa vocación agrícola de continuar con esa vocación rural porque muy probablemente a los 12 o 13 años algún grupo armado se los estaba arrebatando de sus manos a sus padres ese campo lo tenemos que fortalecer ese campo hay que generarle las oportunidades al campesino para que lo ilícito como puede ser un cultivo o la salida para los jóvenes no se da ir a pertenecer a un grupo armado yo creo que ahí está uno de nuestros grandes retos valorar y ese es el trabajo que hace hoy en día Valle en Paz valorar llevar asistencia técnica fortalecer al campesino en Colombia y entender que desde ahí también construimos paz nosotros no le dejamos la paz a Humberto de la Calle ni a Timochenko nosotros construimos la paz nosotros con nuestros propios campesinos con Alejo la construimos a cada rato con Alejo nos sentamos de vez en cuando a almorzar y a soñarnos como construimos una ciudad mejor y como construimos una región mejor y ese es mi reto personal yo decidí en algún momento de mi vida no volverme empresario más allá de que estudié una carrera que estaba enfocada en eso yo soy administrador de empresas pero después decidí enfocarme hoy en día estoy terminando una maestría en derechos humanos y cultura de paz en fin decidí enfocarme en que yo quería que mis hijos se sintieran orgullosos de mí no por lo que yo les pongo en la mesa o por qué los pongo a andar sino porque su papá en realidad ayudó a construir de este un país mejor a que esta realmente sea la primera generación de colombianos y colombianas que crezcan en un país en paz y que sea realmente la generación de la paz pero no en Cali también en Cali pero si no desde el campo desde donde hoy en día o desde donde hace tantos años desde donde hace más de 50 años les hemos puesto los hombres a la guerra y no quienes hoy en día estamos acá por eso el reto es seguir construyendo paz y seguir día a día llevando ese mensaje entendiendo como lo decía Carlos Raúl esta paz no es de Santos no es de Uribe no es de nadie esta paz es de los colombianos y así la tenemos que entender y por eso no la tenemos que jugar Felipe mencionabas que muchas veces expresan las voluntades pero difícilmente se llevan a la acción muchos dicen sí pero después cuando se vuelve práctica la cosa es más compleja acá en primera fila tenemos un ejemplo de un empresario que sí lo volvió a acción de un empresario que decidió apostarle a la construcción de paz Andrés por qué no nos contás un poco cómo ha sido ese proceso buenos días nosotros desde la SAC y desde el grupo Grajale entendimos que parte del problema es el campo los orígenes de de esta guerra no los vamos a discutir hoy pero en gran parte están en el campo la deuda no sólo es del Estado es de los gremios agrícolas nosotros desde la SAC estamos convencidos que falta una política agraria y que parte de la responsabilidad fue nuestra pero nos comprometimos a aportar en este proceso tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer una capacitación durante 90 días con 30 PPR graduados 28 proyecto apoyado por la OIM ACR y obviamente la SAC lo bello del proyecto es que graduamos 28 como operarios técnicos agropecuarios con especialización en BPA pero no es el hecho de haber tenido apoyos como el Museo Rayo de la SAC del grupo Grajales lo que nos llevó al éxito el éxito que tenemos es que esas 28 personas que se graduaron hoy tenemos 21 trabajando formalmente eso nos lleva a nosotros a la conclusión de que tenemos que creer que la deuda es de todos y que el problema no es de tierra el problema es de qué hacemos con la tierra esa es la gran discusión en Colombia tierra tenemos mucho oportunidades tenemos que desarrollarlas y creerlas ese es nuestro compromiso desde la SAC como Grego Agrícola del grupo Grajales seguir trabajando en esto creer estar convencidos como dice Alejandro que somos todos iguales que esto es un proceso de donde hemos mirado donde la gente nos puso en un momento de la historia pero que estamos convencidos que la paz se logra con campo con el trabajo en el campo y con oportunidades del campo y que tantos de esos reinsertados que tenemos en las ciudades puedan volver al campo donde encuentren otra vez oportunidades y donde encuentren otra vez que su trabajo honesto se ve recompensado justamente para ellos y sus familias mil mil gracias Andrés bueno para ir cerrando yo quisiera una pregunta que me respondieran los tres cada uno desde su perspectiva cada uno desde su rol qué recomendaciones tienen para hacerle al sector privado para la construcción de país que queremos yo creo que en este momento la recomendación que yo haría no solo al sector privado es a todos los colombianos y es que echemos un paso para atrás y que entendamos bien cuál es la situación que estamos viviendo y les explico yo tuve el privilegio y el honor de trabajar durante el con el gobierno de Colombia durante la presidencia de Álvaro Uribe cuando le pusimos el pecho al terrorismo como sociedad tuve el privilegio y el honor de trabajar con el gobierno del presidente Santos y con el presidente Santos directamente y en el proceso de paz cuando llegó la hora de tender la mano para ver cómo terminamos este conflicto de una vez por todas por lo menos con la guerrilla de las FARC porque nos quedan otros conflictos por resolver el país que hoy tenemos es muy distinto al que teníamos hace una década y para que pongamos las cosas en perspectiva si Gifredo me corrige pero hace nueve años fue el secuestro hace nueve años fue la masacre de los diputados del valle que ese también es de los momentos más dolorosos para cualquier valle caucano de nuestra historia eso fue hace nueve años eso no fue hace nada entonces uno ver el camino que hemos andado en nueve años es impresionante y ese camino lo hemos andado gracias al trabajo combinado de los últimos dos gobiernos ¿por qué digo esto? porque el país nuestro en este momento está en un momento tan estigmatizado que pensamos que es que todo gira alrededor del presidente Uribe o del presidente Santos el presidente Uribe y el presidente Santos van a pasar el presidente Santos en dos años no va a ser presidente más el presidente Uribe ya no es presidente es un senador pero ya no es presidente ambos han hecho un gran trabajo por el país pero si nosotros no logramos despolitizar este momento por el que está pasando Colombia nosotros no vamos a aprovechar una oportunidad histórica para pasar la página en nuestro país que no vuelva a haber violencia de este tipo que no haya más guerrilla que no haya más abandono del estado pero si seguimos cayendo en esa trampa de que la paz entre comillas es política y le pertenece a uno o a otro pues los que vamos a sufrir somos todos nosotros entonces yo creo que tenemos que aprovechar el gesto tan grande que ha tenido el presidente Santos el coraje que ha tenido de iniciar y de mantenerse en este proceso y entender algo también que él ha dicho muchas veces la paz no es de Santos no solo no es de la calle y de Timochenko tampoco es del presidente la paz se firmará si Dios quiere este año y se va a implementar durante los próximos 10 o 20 años es que esto es un trabajo muy largo lo que nos toca hacer nosotros solo con este proceso de reintegración llevamos como 13 años si no estoy mal desde el 2003 más o menos comenzó o sea que esto es un proceso de largo aliento mi recomendación no solo a los empresarios sino a todos los colombianos es despoliticemos esto ya entendamos la oportunidad de oro que tenemos al frente reconozcamos que esta oportunidad se logró por todo por el trabajo de varios presidentes seguidos y reconozcamos el gesto y el coraje del presidente Santos en este momento si no yo creo que podemos perder una oportunidad de oro no es la primera vez que Colombia está ante la posibilidad de paz también pasó después de la guerra de los mil días y que pasó 30 años después volvió a haber conflicto entonces aprovechemos esta oportunidad no la politicemos más bueno no yo creo que aquí hay muchos mensajes uno y más allá de yo haber hecho parte de ese equipo de trabajo durante cuatro años de haber tenido el honor de formar parte de la ACR lo puedo decir con orgullo de colombiano y con orgullo de haber hecho parte de toda esa historia y es hoy tenemos el mejor proceso de reintegración del mundo y es algo que está de la mano y está para que los empresarios lo sepan aprovechar me acuerdo con Alejandro lo hablábamos y queríamos en el momento en el que trabajábamos juntos y queríamos que este fuera un modelo para replicar en atención vulnerable este es lo que yo creo el verdadero mecanismo de aportarle a la construcción de paz sin asistencialismo poniéndole metas poniéndole retos a las personas pero además entregándole a la sociedad entregándole a los empresarios personas preparadas personas con todas las condiciones y capacidades suficientes para desenvolverse de manera autónoma en una sociedad y en un país complicado como el que tenemos porque además como lo hablaban anteriormente Joshua en su presentación llegan a entornos muy complejos pero han sido capaces de demostrar que son capaces de salir adelante tenemos que unirnos tenemos que unirnos el sector privado se tienen que unir los empresarios se tienen que unir los gobiernos locales tenemos ese reto de mostrarle al mundo de que somos capaces pero también hago un llamado que ayer cuando almorzaba con Lucas y estábamos pensando un poco cómo podríamos continuar apoyando o darle continuidad al proceso que se está adelantando con la SAC y yo le contaba y me decía bueno ustedes que hacen específicamente para desmovilizados nosotros en Valle en Paz y esto puede sonar para algunos poco malucos sobre todo por la moda del enfoque diferencial y todo este tema pero resulta que la tierra no entiende si la está trabajando un afro si la está trabajando una mujer si la está trabajando un indígena no la tierra le da comida a todos por igual a quien decide trabajarla le da a todos por igual y así veo yo el proceso de construcción de paz en este país entendiendo que somos distintos entendiendo que somos un país plurietnico y multicultural pero entendiendo que las oportunidades tienen que estar para todos por igual que todos debemos tener acceso a esas oportunidades y así como hay que darle la mano a los desmovilizados así como hay que darle la mano a las víctimas a los afrodescendientes a los indígenas a todas las poblaciones vulnerables se las tenemos que dar de la misma forma y ese es ese es por lo menos nuestro reto ese es nuestro llamado y yo reitero el mensaje y es de verdad entendamos que los campesinos de este país son unos superhéroes son unos superhéroes porque además de haber y de continuar durante 50 años o muchos años más soportando las peores tragedias que ha vivido este país hoy en día todavía nos seguimos desayunando almorzando y comiendo producto del trabajo que ellos hacen a diario en las tierras de Colombia entonces ese es realmente nuestro gran reto y nuestro gran llamado a que nos unamos realmente a construir la paz Gracias Lucas bueno voy a tratar de ser concreto porque la pregunta da para hablar un largo rato hace unos días leía yo un libro muy bonito que me llegó a las manos precisamente por esto de lo que nosotros hablamos y hacemos de considerarnos parte activa de esta sociedad que se llamaba Dios, el dinero y la conciencia y una de las frases más lindas que encontré allí y yo no lo sabía es que la constitución alemana en su artículo primero dice que la dignidad humana es inviolable yo creo que si nosotros le hiciéramos caso a eso que como seres humanos nos respetáramos y sintiéramos al otro digno las cosas serían diferentes aquí yo creo que para nosotros desde el mundo empresarial y ahora que todos estamos diciendo que esta es la forma de empresarios y no somos empresarios yo tampoco porque lo que soy soy ex empleado yo he sido toda la vida empleado y ahora estoy ex empleado salí hace un mes del banco pero lo que si es cierto es que me están diciendo bueno y usted que estuvo en esa empresa cual es la recomendación desde el mundo empresarial para los empresarios yo creo que tenemos que salirnos de la comodidad de los escritorios tenemos que ir como dice el papa Francisco a las fronteras yo en el banco preguntaba donde nunca había ido el presidente para yo ir porque casi siempre el presidente de las organizaciones nunca va donde es maluco si yo decía que me iba para apartado o para mi tú me iba solo pero si yo decía que iba para Nueva York me acompañaban dos vicepresidentes y hay que les dijera que iba para Madrid para que vieran cuanta delegación se le apuntaba al paseo pero lo que yo les quiero decir es que esos esos procesos de formación que tenemos nosotros esas convicciones las tenemos que volver realidad en acciones y las acciones reitero no son solamente empleo e impuestos permítame no más para redondear ese mundo de esa convicción de que tenemos que ser una sociedad que sepa vivir en convivencia que sepa vivir en paz que sea capaz de transformarse ese poder como lo volvemos acciones lo volvemos acciones desde lo institucional uno con semejante ese poder como sus decisiones no las hace presente permanentemente fruto de esas convicciones mire Alejandro es testigo hoy Joshua hace mucho rato los acompaño en esta labor tan hermosa de la ACR estoy en el departamento de prosperidad social el programa de titanes caracol la categoría que escogió Bancolombia fue la de titanes caracol para ser visibles a los invisibles ese es el gran reto que nosotros tenemos desde eso institucional la publicidad nuestra los comerciales todos iban impregnados de ese trabajo porque nosotros patrocinamos la casa de la memoria porque nosotros patrocinamos la unidad de víctimas y patrocinar no quiere decir dar plata eso es lo más fácil desafortunadamente cuando utilizamos el término de responsabilidad social lo asociamos a una fundación donde repartimos lo que nos sobra pero no donde nosotros lo volvemos estratégico en la forma como el empresariado le responde a la sociedad esa es la verdadera responsabilidad social como le respondo yo a esta sociedad y por eso nosotros también desde lo social creamos ese centro el call center en Montería con personas desmovilizadas víctimas de la violencia y fuimos capaces de tener con Sodex unas alianzas y con la ACR de Bancolombia hoy hay más de 60 desmovilizados donde allá en Montería hay más de 100 las posibilidades son infinitas nosotros como colombianos no estamos pidiendo que nos regalen nada lo único que estamos pidiendo son oportunidades las que se nos ha negado toda la vida en esta sociedad y desde lo humano nos metimos en una cantidad de programas uno que titulamos precisamente por esa coherencia y por esas convicciones sueños de paz y lo digo aquí yo so porque con algunos de ustedes hemos estado en Yopalca Sanare existe la Universidad Utopía que es de los hermanos lazayistas allá no es que estén formando muchachos en carreras o en oficios que bienvenidos también allá los están volviendo ingenieros agronómicos y casi que para poder permanecer o pertenecer a esa universidad tiene que tener 5 o 10 muertos en la familia porque todos son tragedias lo que pasa es que en este país el talento está atrapado en la pobreza y eso es lo que nosotros tenemos que identificar donde está ese talento para romper ese nudo gordiano en educación y en formación fíjense que aquí me podría quedarte escribiendo las múltiples acciones fruto de nuestras decisiones y no hablamos de empleo ni de pagar impuestos que eso es lo obvio y que a eso no nos debemos referir y creo Felipe como tú decías que sí es importante desde el empresariado que seamos capaces de construir alianzas público privadas esto no es esa indiferencia desde la sociedad civil o desde la empresariado lo que decía yo ahora es que la guerra es de los demás eso pasa ya nosotros tenemos que ser activos proactivos dejar de ser indiferentes como sociedad civil cuando tuve oportunidad de estar en La Habana el 2 de noviembre a los 6 comandantes de la guerrilla que estaban con nosotros les dije que el gran problema que ellos tenían es que estaban creyendo que estaban negociando con el gobierno las FARC no están negociando con el gobierno todos estos procesos de negociación son con la sociedad pero es que desafortunadamente nos están diciendo y nos estamos tragando el cuento de la polarización y de la confrontación y nos clasifican entre los que quieren la paz y los que quieren la guerra entre uribistas y santistas ese no es el problema de ahí tenemos que salirnos todos dejar de creer que eso es así estamos en un momento histórico este es un país hermoso tenemos múltiples oportunidades lo que nos estamos jugando es un modelo de sociedad donde al final los reinsertados vamos a ser todos bueno y como finalmente estamos en nuestra rendición de cuentas de una manera muy breve en 30 segundos que nos recomiendan a nosotros como agencia sigan como van y les cuento de pronto los de la ACR saben eso que quiere decir los demás no es la agencia tiene una gran virtud y es que es una agencia técnica seria que trabaja con visión a largo plazo que trabaja con la mejor gente que no se ha dejado penetrar por el clientelismo desde que yo la conozco en el 2006 y por eso es tan efectiva y por eso hoy el proceso colombiano de reintegración es considerado el mejor en el mundo y por eso hay miles de casos de éxito de personas reintegradas esto es lo más yo creo que es una ventaja que tiene Colombia frente a un posible posacuerdo con la guerrilla de las FARC y es que tenemos una joya en materia de construcción de paz y eso es una eso va a ser muy importante para lograr una paz sostenible y duradera en nuestro país entonces sigan como van no se dejen desviar del camino yo en la línea que dice Alejo estoy convencido de eso yo he hecho parte de distintas organizaciones del sector público y creo que lo más bonito que tiene la ACR es justamente su gente y su gente por el nivel técnico por el perfil que caracteriza la ACR y que puedo decirlo no me atrevo a meter las manos por todas las otras entidades del gobierno pero esta sí es la única que yo he conocido 100% técnica 100% técnica y eso es lo que hoy en día hace que sea el mejor proceso de reintegración del mundo el esfuerzo que está es en seguirle mostrando al mundo y en hacer un esfuerzo aún mayor porque todavía nos conoce muy poca gente cada vez más pero todavía seguimos sin que la sociedad en general entienda y asuma todos los logros que ha tenido la agencia durante sus 13 años los logros que tuvo con Frank los logros que tuvo con Alejo los logros que está teniendo en este momento con Joshua y con todos quienes de una u otra forma hicieron parte y han hecho parte y siguen haciendo parte y el ejemplo que son estas personas que hacen parte de este proceso de reintegración y lo valientes que han sido estas personas que hacen parte del proceso de reintegración para el mundo entero no solamente para Colombia entonces el reto es mostrarle al país que aquí hay un capital humano sobre todo nuestros participantes enorme y que hay mucho por aprender todavía quiero también hacer un reconocimiento que está Carlos Raúl aquí y es gran parte del blindaje político que tuvo la agencia para que justamente se protegiera y fuera 100% técnica fue gracias a algunos de los principales empresarios del país liderados en parte por Carlos Raúl y yo sí creo que eso es un reconocimiento que hay que hacer porque eso es un trabajo silencioso ya no es empleado de Bancolombia entonces ya lo podemos decir entonces yo sí pues sugiero un aplauso para Carlos Raúl porque es más yo te doy las gracias personalmente porque ustedes no se imaginan lo que es defender a capa y espada esta agencia que seguro Joshua están las mismas bueno para eso estamos muchas gracias Alejo pero como estamos para otras cosas y me dijeron que rápido ahorita me sacaron la paleta son 10 segundos nos dicen que recomendaciones harían todavía no que recomendaciones harían yo haría tres recomendaciones la primera creo que hay que seguir fortaleciendo el modelo de reintegración que se ha construido desde la agencia es un modelo muy valioso Alejo lo acaba de decir que tiene muchas amenazas inclusive digámoslo desde el mismo gobierno desde lo político pero que entre todos todos los que estamos acá tenemos que ayudar a fortalecerlo es un modelo muy valioso y nos va a ayudar mucho en lo que sigue segundo creo que desde la agencia tiene que seguir con el liderazgo y articular al sector privado sector privado hay que seguirlo sensibilizando hay que seguir hablando con el sector privado hay que seguir comunicando las acciones hay que traerlos a la mesa para que sigan fortaleciendo este modelo y tercero creo que también hay que ayudar mucho a articular el gobierno mismo hay demasiadas agencias se creó como una junta directiva interinstitucional pero yo creo que está la oficina del alto consejero para la paz está la oficina de Rafael Pardo para el postconflicto está la unidad de víctimas está el DPS está la CR ahí hay un trabajo que ya se está haciendo pero lo que hay que tener es estratégicamente unidad de propósito y dirección esos tres comentarios mil gracias Carlos Raúl mil gracias Alejo mil gracias Felipe mil gracias Andrés creo que la gran conclusión que nos deja este panel es que el único rótulo que vale la pena tener hoy no es mire yo vengo desde los empresarios yo vengo desde lo público o yo soy de acá o de allá el único rótulo que hoy merece la pena es decir yo soy colombiano y cuando si es el único rótulo que llevamos todos vamos a construir ese país que queremos de verdad mil gracias a ti mil gracias saludo aplausos aplausos